que tal amigos en este vídeo podremos observar pequeños gatitos pasando el avión los más tiernos bebés gato disfrutando de un tiempo de tranquilidad no olviden suscribirse a este su canal darle me gusta y compartirlo en todas sus redes gracias un saludo Gracias por ver el video. Subscribe to our channel and give us a like. Thank you and bye bye.